Por un camino lleno de retos ha transitado la educación en Cuba con la persistencia de la COVID-19 hace un año en la isla. En abril de 2020 fue la primera interrupción del curso escolar ante la difícil situación epidemiológica. Escuelas cerradas en todo el país por un periodo de seis meses trajeron nuevas formas de ejercer las actividades docentes. ¿Cómo garantizar la continuidad de estudios y no perder la calidad educativa? Métodos como las teleclases, estudio en casa y el empleo de las tecnologías con grupos de WhatsApp, Messenger o Telegram han sido vías frecuentes entre estudiantes y profesores para adelantar las tareas docentes y no perder la comunicación en un necesario aislamiento social. Así continuaron las lecciones que acarrearon nuevos desafíos. Por ejemplo, el papel de los padres en la educación de los hijos que constituye un punto de diferencia para el aprendizaje, sobre todo en los niños. Cuando la tormenta minoró volvieron a las escuelas cumpliendo requerimientos indispensables para el cuidado de la salud, pero el rebrote de la epidemia en enero de 2021 mantiene paralizadas las actividades curriculares en buena parte del país. Los tropiezos para el transcurso de las actividades docentes llevaron a replantearse programas de estudios y buscar vías para acelerar el proceso de virtualización y el desarrollo de la informatización como base para la formación de los alumnos. Para la educación superior existen 70 portales en todas las universidades libres en el acceso, sin pago desde una infraestructura fija utilizando la Wi-Fi, el Nautowar e incluso datos móviles. Los Oven Club de Computación ofrecen 3 horas libres de costo diarias por estudiante para acceder a las tecnologías. Son pasos importantes en medio de esta situación tan compleja. La búsqueda de nuevos métodos para lograr una educación integral y eficiente se impone en los actuales escenarios. Yanelis Pereira García, Notis Sur.